Y el resultado de Cristina Toda, 4 veces en un tiempo de 91.85 segundos. El resultado de Cristina Toda, 4 puntos para excederse del tiempo, en un tiempo de 91 segundos con 85 centésimas. Y el resultado de Cristina Toda, 5 puntos para excederse del tiempo. Ya tenemos en pista a la Amazona Española, Sida Martínez montando a Naomi Imperial.